Continuamos en los especialistas gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de Ecuador en directo y la alianza informativa digital a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado sería el doctor Ramiro Aguilar Torres él es analista político con él vamos a hablar de varios temas de la detención de ISA metida de mano a la justicia o la posible metida de mano a la justicia y bueno otros temas más que se han dado en estos últimos en estas últimas horas doctor ¿Cómo le va? Buenos días gracias por acompañarnos Hola Jaime un saludo muy cordial a todas las personas que están conectadas un abrazo muy grande Doctor antes de hablar de los temas que le mencioné en hace unos segundos me gustaría este hacerle la consulta sobre lo que estamos viendo que está ocurriendo acá en Guayaquil Guayaquil prácticamente ha hecho un cerco preventivo no sé qué cuál es el objetivo de ese cerco Guayaquil San Borondón tanto el alcalde San Borondón y la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteri Cintia Viteri hace unos días fue a Quito a reclamar rentas llevó 60 camionetas no sé para qué trasladó tantas camionetas no sé si fue para darle seguridad a los alcaldes que iban a estar allí o solamente para mostrarse ante el país o para hacer un ruido para decir que algo está haciendo la alcaldesa porque se viene una reelección este cerco que están haciendo en Guayaquil para evitar que ingresen vehículos que posiblemente podrían venir con los hermanos indígenas a Guayaquil a protestar ¿Qué significa doctor? que la alcaldesa de Guayaquil tiene algún algún problema serio en su infancia debe haber si querido ser dueña de un patio de carro o haber sido comerciante de vehículos porque siempre le veo que se en problema con camionetas es decir se en problema con camionetas y bloquea el aeropuerto en la época de la pandemia después viene llenando viene llena de camionetas de aquí tonorrenando los alcaldes sin que tenga nada que ver y ahora veo que sin que nadie 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 haya dicho que va a haber una marcha indígena hacia Guayaquil la señora llena el puente y impide la ira y más allá de que los indígenas resuelvan legítimamente las comunidades campesinas de la costa movilizarse hacia Guayaquil más allá de eso yo voy a repetir algo que una vez escuchar el exalcalde Nebot él decía sí Guayaquil es un polo importante de la actividad económica del país un polo importante de la actividad política pero una gran marcha en Guayaquil una gran movilización en Guayaquil no tiene el mismo efecto que hacerla en donde está el centro político del país que es la capital de la república entonces por más que llenemos la ciudad decía en esa época Jaime Nebot lo que vamos a hacer es asustarle al gobernador y el gobernador está a como 300 kilómetros de distancia del eje del poder y yo creo que por esa razón también los movimientos el movimiento indígena pues puede hacer presencia en Guayaquil pero lo multitudinario además por un tema de costos de logística de transporte etcétera lo multitudinario será en la Sierra Centro y en la capital de la república por eso le decía Cintia siempre es en problema con las camionetas siempre y la verdad es que no veo otra razón sino que a lo mejor de chiquita le gustaba jugar con carros Doctora esto tal vez demuestra que Cintia Viteri a ver si me poncha por favor poncheme la cámara esto demostraría que Cintia Viteri de alguna manera está apoyando al gobierno aunque fue hace pocos días a Quito y le dijo varias cosas al presidente de la república al final ellos están con Lazo o no no yo no creo que sea un hecho de que Cintia Viteri como alcalde de Guayaquil esté con Lazo no 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 ella tiene políticamente yo le respeto mucho como persona ojo mis comentarios son estrictamente políticos ella tiene un problema de protagonismo tiene un problema de luminaria entonces a ella le gusta siempre estar en el foco crear los cinco minutos de atención donde ella es la estrella del escenario entonces como obviamente Guayaquil no tiene movilizaciones de la magnitud que se han presentado en el en el resto del país entonces ella se moviliza para hacer ella la noticia con el el tema de las camionetas y el puente de la unidad nacional y no solo no solo es el puente de la unidad nacional son todos los puentes que hay en Guayaquil el puente que enlaza sauces con San Borondón el puente de la el nuevo puente de la joya este la la avenida Narcisa de Jesús y el puente de Pascuales están en todos los puentes sí pero creo que es eso creo que es Cintia le repito para que no haya equívocos le tengo un enorme respeto y mucha mucha consideración pero políticamente Cintia es tiene un padecimiento de protagonismo y de y de necesidad de reflectores que a veces te hacen cometer estos errores correcto vamos al tema de la detención de Isa doctor a Leonidas Isa supuestamente lo detienen en flagrancia la flagrancia para los que manejaron el operativo de la detención de Isa fue encontrarlo en su vehículo que seguro se iba trasladando a otro lugar y esa es una flagrancia para detener una persona o prácticamente fue una orden que la cogieron de parte del presidente de la república vayan y deténganme en Isa y punto así se puede hacer justicia en este país a ver primero expliquemos lo que es la flagrancia la flagrancia es el acto de cometer el delito el acto material es decir si yo me estoy robando esto flagrancia es lo agarro flagrante robo la flagrancia puede ser también que yo agarrado este objeto comience a correr entonces mientras no haya una ruptura de la relación de continuidad entre el perseguidor y el perseguido entre la policía y el mal hecho estamos hablando de que hay flagrancia pero si la policía me pierde durante dos horas ya no me encuentra y yo asomo después de cuatro o cinco horas y me capturan ya no hay flagrancia sigo siendo autor del delito pero no hay flagrancia y para que haya detención en flagrancia le repito tiene que haber esta relación de continuidad con el hecho material y cuál era el hecho material de Isa o sea le acusan de haber suspendido servicios públicos a las tres de la mañana él de ser el autor intelectual a ver el autor intelectual de la suspensión de los servicios públicos en el país producto del caos se llama Guillermo Lazo porque es él quien ha destruido registro civil hospitales públicos, carreteras y además él con un gobierno incompetente y arbitrario hambreador ha provocado la movilización de popular entonces él es el autor intelectual pero bueno más allá de eso que son reflexiones además que resultan ociosas cuando lo jurídico se mezcla con lo político porque el hecho de la detención de Leonidas Isa es un hecho político cualquier reflexión jurídica resulta ociosa el tema aquí es que cuando le detienen a Isa no hay una orden judicial no hay la presencia de un fiscal le recuerdo que en octubre del 2019 cuando fueron detenidos los dirigentes de la revolución ciudadana a la madrugada aún en esos casos los detenimientos y las detenciones se produjeron con presencia de fiscal en el caso de Isa no hay orden judicial no hay presencia de fiscal le detiene un general de la policía balbuceante que no sabía por orden de quién actuaba o si era por orden del mismo pues parece que es el director de investigaciones el que ordena el director de investigaciones supongo que depende del comandante general de la policía y el comandante general de la policía depende de Guillermo Lazo o sea la orden de la atención de Isa no la dio un juez sino Guillermo Lazo y ejecutó a través de alguien que se prestó a la arbitrariedad luego no es puesto inmediatamente a órdenes de juez porque la ley dice que cuando usted es detenido en delito flagrante no le llevan a pasearse por la ciudad le llevan directamente inmediatamente a ponerle a órdenes del juez competente inmediatamente dice la ley no dice después de un ratito no dice inmediatamente ¿no ayuda a pedir al fiscal ahí? claro pues pero inmediatamente para ser puesto a órdenes de juez competente porque quien ordena quien confirma la privación de la libertad es un juez el fiscal la pide pero quien confirma es el juez correcto entonces y tiene que ir además a la unidad de flagrancia a la policía judicial no es competente para detener una persona ni el general Alan no sé qué cosa ni el grupo policial tal es la policía judicial ahí sale tienen paseándose entre Quito y la Tacunga le tienen después secuestrado en un reparto de la FAE en el aeropuerto de la Racunga y en la noche le ponen a órdenes supongo ya que ya encontraron quien se preste al juego una jueza y un fiscal para que le pongan órdenes yo quiero ser muy explícito en esto yo tengo profundas diferencias de orden conceptual y soy muy crítico respecto a la actuación de la señora fiscal general en lo personal esto no es personal como he dicho siempre mis críticas son a su gestión como funcionarios públicos cuando dejen de ser funcionarios públicos no opinaré de ellos como no opino de los demás ciudadanos pero la fiscal general me parece a mí que en la detención de ISA esto es opinión mía se desayunó igual que nosotros es decir nosotros nos despertamos abrimos el twitter para informarnos igual que la fiscal se enteró de la detención de ISA por eso es que no pone un fiscal en el momento de la detención en la madrugada no sabía no sabía obvio no sabía era ni ningún otro fiscal después cuando ISA viene a Quito la fiscal general les dice un ratito yo no me hago cargo de esta barbaridad entonces la fiscal hace que le regresen a la tacuna y en la tacuna seguramente estuvieron buscando un fiscal que se preste a este enfuego macabro a alguien cercano al gobierno que los hay y los hay por lo que vamos a charlar después de un ratito de estas conversaciones extrañas del presidente del consejo de la ubicatura y se consiguen a la jueza Bedón a la que no hay que aplaudirle ojo porque la jueza Bedón no anula lo que debía anular sino que convalida sustituye la medida cautelar de prisión preventiva por la obligación de presentarse ante la autoridad le da al fiscal menos de 20 días para que cierre la instrucción porque la audiencia me dicen que va a ser el 4 de julio y le deja a ISA con la obligación de presentarse dos veces por semana tratando de bloquear la movilización nacional y esto en el hecho judicial entonces también yo creo que la señora fiscal general donde falla doña Diana Salazar Falla en el momento en el que enterada ya de la detención de ISA de esa ilegalidad monstruosa ella debió disponer que sus fiscales no intervengan y ella debió pedirle al fiscal de Cotopaxi que no convalide esa barbaridad y no lo hizo entonces si bien la señora a tenerse de acusarlo correcto disponer que no que no le acusen pero también la señora fiscal es ambivalente no tiene responsabilidad en el hecho de la de la detención pero probablemente después ya en medio de sus de su de su ambivalencia y de su densidad porque es un personaje político y judicial muy denso muy espeso ya fue contactada por el gobierno con seguridad entonces frente a eso si usted me pide una palabra que defina las circunstancias por las que atravesó Leonidas Diza es secuestro él fue secuestrado porque ni siquiera los derechos se los leyeron en el momento que lo detienen un pobre un pobre señor que supuestamente era general de la policía con un celular balbuceante no sabía ni qué decir el propio Diza le veía hasta con hasta con pena ¿no? decía ¿qué hace aquí? si esto es un hecho político eso llamó mucho la atención y después de que se lo llevan detenido es que le graban ya los derechos de Isa es terrible todo lo que se vivió y las primeras horas del día martes nadie sabía dónde estaba Isa secuestrado eso fue 10 de la mañana todavía la fiscal no sabía creo que a las 10 y media recién se enteraron Isa estuvo secuestrado y supongo que en algún punto alguien deberá ser procesado y responderá por el secuestro de Isa bueno se llama detención arbitraria se llama detención arbitraria y es un delito de lesa humanidad ¿qué puede pasar con el juez o la jueza Bedón? con la jueza Bedón puede pasar que le felicite el gobierno pero en el momento en el que haya un consejo de la judicatura decente tendrán que evaluar su gestión correcto estamos dialogando con el doctor Ramiro Aguilar Torres Carlaro también tiene más inquietudes doctor Ramiro Aguilar muy buenos días bueno sin duda la detención de Isa pues simplemente fue no sé una cortinita de humo ahí como para decir cuidado aquí estoy yo tengo el poder todavía pero al gobierno ¿cómo lo podemos notar con estas manifestaciones? ¿será que está preocupado ya? Hola Carla muy buenos días un placer hablar con usted el gobierno debería preocuparse en la medida en que el gobierno entiende el problema pero yo dudo mucho que Lazo entienda el problema y que el super equipo de Lazo entienda el problema hay un poco en Twitter enumerado a su equipo ¿no? la señora Belén Cordero que es impresentable Fausto Cobo impresentable Fernando Villavicencio impresentable Patricio Carrillo impresentable Carlos Vera Carlos Vera impresentable Carlos Andrés Vera el hijo de Vera impresentable el procurador Inigo Salvador impresentable entonces Diego Ordóñez del asesor presidencial recontra impresentable si Lazo es impresentable entonces como tenemos a la selección nacional de impresentables gobernadores ¿quién se da cuenta? pero a ver una persona con un dedo de frente no habría hecho la arbitrariedad secuestrada raíz a nunca porque además la Conalle no es piramidal la Conalle y eso sabemos todos los que hacemos política es totalmente transversal sus decisiones no son decisiones de sus líderes sino decisiones de base si usted encarcela al líder no pasa nada las bases se movilizan con la velocidad con la que se movilizaron el día lunes y martes de esta semana y tienen un consejo de gobierno y unas estructuras comunitarias donde se decide de manera colectiva y democrática entonces detener a Isa no tenía el menor sentido el menor pero el menor sentido si es un acto realmente de una debilidad mental y de un desconocimiento de la política pero podríamos decir que porque él es el vocero y de una u otra forma cumplir con su palabra ya lo dijo Carlos Vera que se alegraba que el presidente cumpliera con su palabra de encarcelarlo si quieren pues evitar pues que el gobierno siga trabajando y bueno pues si el gobierno cumpliera todo lo que promete otra fuera de la historia en este país no todo lo que hubiese prometido pero entonces ¿qué nos espera doctor? a ver primero un comentario sobre lo que dice Carlos Vera y su hijo Carlos Vera que está dedicado a redes ¿no? ese par son tan ilustremente simplones que están celebrando y soplando velas de un pastel de cumpleaños con el pastel asentado en un polvorín qué bonita la vela como salen las chispitas y no se dan cuenta que abajo donde está el pastel hay pólvora entonces fijarse si quiero o sea detenerse treinta segundos en lo que piensa Carlos Vera o su hijo es realmente como le digo aplaudir a un par de ñatos que están soplando una vela de cumpleaños de un pastel sobre un polvorín bueno pero esos son los asesores del presidente esos son los que le dicen al presidente hágalo no lo hagan nos parece bien lo aplaudimos lo empujamos firme aquí le doy la pluma se la presto Carlita yo creo que está pasando una cosa más compleja mire es evidente que Carlos Andrés Vera el hijo de Vera grande está haciendo un billetón ahí dirigiendo un troll center que le habrán contratado como le paguen esa es otra historia pero el hombre está dedicado a manejar redes ¿con qué propósito? con el propósito de transmitir el mensaje del gobierno es decir manejar crear millones de cuentas troll y aldeas de troll para transmitir lo que el gobierno quiere transmitir el problema es que el aso se olvidó de que le contrató a Carlos Andrés Vera o al troll center y cuando entra al twitter piensa que Carlos Andrés Vera y el resto de cuentas son reales y son la legítima expresión de la opinión pública entonces es un gobierno que incluso ahí desvaría cuando es cuestión hoy veo un mapa en internet de cuáles son las provincias que están movilizadas en el Ecuador no es la ciudad de la tacunga no es la provincia del cotopaxi no es la sierra central es todo el país menos las provincias de la costa de Ismeraldas Manaví Guayas por lo que por lo que explicó al inicio de esta entrevista pero en el fondo Carlita si es verdad que esta gente la asesora al presidente si es verdad que esta gente la asesora al presidente eso no lo dudo pero de todos ellos no hago uno pues incluido el presidente definitivamente complicado doctor justamente bueno tenemos por un lado las movilizaciones por otro lado otro frente que se llama revocatoria de mandato también pues ya vimos al ministro de gobierno entregar un sinnúmero de cajas conversábamos con el doctor Granja el día de ayer y decía bueno vamos a esperar porque no sabemos ni lo que hay en esas cajas que habrá pero bueno parece que el gobierno está tranquilo ya lo dijo usted no le toma atención sigue su curso normalmente y bueno pues ya se empiezan a ver ciertos acercamientos de una u otra forma podríamos considerar que estos acercamientos van a tener algún fin algún objetivo a ver yo creo que la única solución a esto es el diálogo nacional no podemos tampoco tener un país paralizado indefinidamente porque además hemos tenido un gobierno que no ha hecho nada un año que se suma a los cuatro años del gobierno de Moreno con un matiz Moreno no es derrocado a pesar de su maledicencia porque era un persona siniestro malo maldito Moreno no es derrocado porque de todos modos los medios la derecha el establishment político ecuatoriano decía esperemos a la elección de Lazo porque Lazo es la solución oportunamente algunos de nosotros les dijimos oigan verán que Lazo es una camioneta 1200 nomás así que cuidados pero no hicieron caso y del viaje democráticamente decidieron que Lazo sea presidente perfecto fue decisión democrática absolutamente claro pero ya a la derecha y a la oligarquía y a los medios ya no les queda más ¿qué van a decir? esperemos tres años de esta barbaridad un año no he hecho nada el comité empresarial ecuatoriano si es que el paro nos está costando yo le habría dicho al comité empresarial ecuatoriano pero antes de pensar en eso debieron pensar en apoyar un candidato que era incompetente ¿no es cierto? entonces yo sí creo que la única solución a esto es el diálogo nacional creo que hay que caminar en la revocatoria del mandato ahí también pero bueno el diálogo nacional en función de que que el gobierno rectifique y mantener a Lazo el resto de tiempo que le queda no a ver la revocatoria del mandato debe caminar porque Lazo no está en condiciones de gobernar pero la revocatoria del mandato tomará por lo menos un año entre recoger las firmas validar las firmas convocar el proceso electoral entonces no tenemos ese año entre tanto el gobierno y los sectores populares y los sectores sociales tienen que tratar de encontrar una salida dialogada independientemente de la revocatoria para poder hacer que el país camine ahora no puede el gobierno transformarse en un gobierno intransigeno porque ¿qué es lo que se le está pidiendo al gobierno? oigan que no nos maten en las calles ustedes acaban de hacer un recuento de la crónica roja de lo que el paro acaba de ocurrir en Manaví porque las bandas criminales no plegan al paro ¿qué queremos? queremos seguridad queremos educación se iniciaba el ciclo escolar en la costa y las escuelas no estaban en condiciones queremos salud usted vaya a pedir una cita en un hospital de Líez o un hospital público no tiene queremos tranquilidad paz trabajo empleo queremos un estado que nos que cumpla su razón de ser entonces gobierno usted no puede volverse intransigente porque lo que además le estamos pidiendo que controle los precios que entienda que el Ecuador está dolarizado que no puede indexar los salarios a la inflación y que más del 50% de la población económicamente que activa el Ecuador es informal entonces el señor que vende la funda de aguacates en un dólar no puede vender el día siguiente en dólar 10 dólar 20 dólar 30 dólar 40 porque no se lo van a comprar y sin embargo la inflación sube y ese señor con ese dólar tiene que salir a comprar cosas cuyos precios subieron entonces maneje la economía lazo no pensando que la macroeconomía es solo tener las reservas en Suiza para garantizar el pago a los acreedores de la deuda son cosas totalmente racionales las que se le está pidiendo a lazo no se le está pidiendo nada extraterrestre sin embargo lazo no entiende porque el personaje lazo el personaje del florero lazo sigue soñando con la foto las visitas oficiales el cuadrito con la banda presidencial y sus asesores como hemos conversado al inicio de esta entrevista son la selección nacional de impresentables entonces de todos modos siendo en mi criterio la salida a la revocatoria del mandato y eso va a tomar tiempo entonces el gobierno debe necesariamente retroceder en un comportamiento neoliberal absolutamente agresivo porque los planteamientos sociales no pueden quitarse pues o sea ¿qué quito? mi petición de seguridad mi petición de que no suban los precios mi petición de que haya salud mi petición de que haya educación o sea ¿qué retiro si todo lo que estoy poniendo en la mesa es legítimo? ¿Qué papel tiene que jugar la asamblea doctor en estos momentos ¿no? con una nueva mayoría que hay yo he escuchado mucho en esos territorios esperanzadores y a veces fabuladores del twitter que la asamblea podría disponer la muerte cruzada que no sería una mala idea pero yo no les veo a los asambleístas renunciando a la asamblea a sus sueldos porque la mayoría de ellos ve la asamblea como un emprendimiento personal es un negociante entonces yo no les veo no les veo tendría que haber una 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 maduración política muy rápida como para que y un y vacunarse con decencia a los asambleístas o sea que además de la vacuna del COVID les pongan la vacuna de la decencia y ahí convoquen a muerte cruzada que sería una alternativa válida también porque el presidente podría decir a ver me postula elecciones nuevamente para ver si soy efectivamente popular pero en las encuestas en las encuestas sobre su credibilidad el hombre está bajo el 17% es decir está ha perdido hasta tres puntos de ese núcleo duro del 20% que tuvo y es la derecha parafascista lo que el poeta Pedro Gilman habita de si estos vergajitos xenófobos es esa derecha fascista que le dio el 20% para disputarla en la entrada a segunda vuelta en 2021 Doctor me gustaría escuchar su criterio sobre las declaraciones del ministro Francisco Jiménez que habló que el gobierno está cumpliendo con esos 10 puntos que está exigiendo la Conalle ese es por un lado y también me gustaría escuchar el criterio suyo sobre las declaraciones que dio el ministro del interior Patricio Carrillo que dijo que las jornadas de movilización eran financiadas por el narcotráfico a ver empiezo por lo último esa declaración no sé si la hizo Carrillo o la hizo Cobo si la hizo también Carrillo no había escuchado la de Carrillo escuchar es una declaración infame infame y de una perversidad moreniana muy muy aguda porque hay que ser un cínico un perverso para mezclar el gravísimo problema del narcotráfico y del sicariato con la legítima resistencia popular en las calles para mezclar con la política repito tres adjetivos hay que ser un tipo siniestro hay que ser un tipo cínico y hay que ser un tipo perverso para hacer esa mezcla y en cuanto a las declaraciones de Jiménez respecto del cual también ese 17% duro de lazo está pidiendo la cabeza de Jiménez porque ahora todo el que objeta al gobierno es corredista Jiménez yo le tenía más fe a Jiménez yo pensé que iba a ser un mejor trabajo pero también entiendo que en el en el despampado que es el gobierno de lazo Jiménez no tiene perdón Jiménez no tiene quien consultar o sea él solito no puede tomar decisiones como ministro de gobierno él tiene que apuntararse en el presidente y el presidente no es no es no es de fiar entonces hay estos mensajes contradictorios Carrillo dice a ver esto está en paz vamos a quitar las vallas esto está tranquilo el ministro de gobierno dice bueno estoy tratando de conversar y lazo en la madrugada del lunes ordena el secuestro de Leonidas Diza entonces en un país donde nadie tiene una agenda un hilo conductor una noción de política pública pasa lo que está pasando en el Ecuador ahora a Jiménez le perdí la fe yo creo que yo creo que voy a ser voy a ser muy práctico con lo que voy a decir yo creo que el hombre ya está sentado en la silla del ministerio de gobierno pero del ministro de gobierno no tiene nada doctor pasemos al tema de la posible metida de mano a la justicia pero antes de de que usted me responda el tema de la posible metida de mano a la justicia quiero compartir el video que salió ayer justamente publicado por la posta para que la gente sepa de lo que está pasando en el país bueno yo primero quiero hablar encima también de la película de la película me voy a hablar y te agradezco por estar acá yo primero lo que quisiera es que revise le analice el contexto de lo que yo un poco he revisado el tema este es precisamente las conformaciones de la comisión esta del CAAT de cómo se logró incorporar un punto entiendo dentro de la de la sesión y cómo se logró plantear esta comisión multipartidista está girando en torno a esto hay otra acción de protección que está en Jejitumbe también lo mismo en que hay no hay eso perdón hay medidas cauteladas que se ha otorgado por parte del juez de la y que está girando alrededor de esto les voy a hacer frontal y sincero por eso de confianza el presidente de la república personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar que se le apoye en relación a este tema porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino no va a ir en una línea de derechos sobre todo que no es una línea de derechos porque todo lo que han hecho y lo que están haciendo es una línea totalmente apartada de derechos o sea se están tomando el poder legislativo de una manera pero totalmente alegraria totalmente alegraria y abren una sesión el día de ayer que estaba convocada hace mucho tiempo y utilizan esa sesión para tratar el tema de la revolución de derechos entonces yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente con toda la serenidad del caso y con toda la confianza que ustedes pues yo les tengo y creo que ustedes tienen la misma confianza y agradezco por esa relación de banal entonces hay un pedido formal para que se apoya esa circunstancia yo quisiera que ustedes le realicen el tema le analicen cómo está la circunstancia y puedan resolverlo en el menor tiempo qué criterio merece esto doctor yo quiero pedirle a producción que se tome un poquito el tiempo y nos repitan la partecita del juez Ollarte no había oído el video yo no lo sigo a la posta no había oído el video el audio pero hay una linda parte el juez Ollarte que yo sepa Rafael Ollarte es el gran legitimador de estas cosas oscuras que hace el gobierno en términos de opinión jurídica es un opinador jurídico pero ya le han hecho juez así que no sé si haya hoy un homónimo y el juez Ollarte sea el que tramitó la acción de propio eso me llamó la atención a mí que nombran a un tal Ollarte no sabía si el juez el juez dice clarito el juez Ollarte pero Ollarte no es juez a menos que a menos que le hayan dado los el 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 cargo de juez juez ad honorem en el Ecuador que sea el gran pero en cambio esa 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 ese desliz ese gazapo del del juez Ollarte nos pone en evidencia que probablemente y lamentablemente Rafael Ollarte es el gran ideólogo de estas de estas cosas extrañas que pasan en la justicia después al final del audio el el se pi es un dicen que es un pedido personal del presidente de la república el presidente de la república es lo que le decía respecto de Francisco Jiménez a ver el ministro el ministro de gobierno es el que se encarga de transmitir los mensajes del presidente y desde luego no entre gallos y media noche no entre entre gallos media noche y una botella de caña maravita habría dicho el poeta que ahora estoy leyendo la pedro gila el manavita que es un gran poeta no entre gallos media noche y una botella de caña maravita entonces que el presidente se vuelva un tramitador de la señora Llori porque al final del día todo el audio se puede resumir en esta frase Guillermo Lazo es un tramitador de las acciones que planteó la señora Llori y al final del día hasta en eso es incompetente porque fue un mal tramitador evidentemente es una gravísima violación de la independencia de las funciones del estado es un gravísimo tráfico de influencias que es delito es tráfico de influencias es delito que es causal de destitución del vocal del consejo de la judicatura que está hablando y desde luego es causal también de destitución del presidente de la República correcto por todo lo que estamos viendo hay que ver qué pasa la asamblea tendrá que analizar un juicio político a estos vocales o a los consejeros pero sin duda sin duda sin duda pero sin la menor duda sin la menor duda porque se han convertido en tramitadores de la señora Lory a través de un intermediario que se llama Guillermo Lazo claro que sí porque sería más grave todavía sería más grave todavía que Lazo no le haya pedido al del consejo de la judicatura la intermediación y que el consejo de la judicatura haya tomado el nombre del presidente entonces esto no puede quedarse así en que en el videíto de la posta no más esto tiene que ser investigado y con mucha con mucha prolijidad con esta publicación que hace la posta seguramente le tirarán bronca ahora a los de la posta a los del gobierno los del gobierno ahí entre compadres que sea allá entre ellos doctor tenemos la parte que nos pidió que por favor porque eso es importante veamos hay medidas cautelar que se ha otorgado por parte del juez de la y que está girando alrededor de esto les voy a hacer frontal y sincero por eso de confianza el presidente de la república personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar que se le apoye en relación a este tema porque él ve que esta circunstancia no va a ir al buen camino no va a ir en una línea de derechos sobre todo que no es una línea de derechos porque todo lo que han hecho y lo que están haciendo es una línea totalmente apartada del derecho o sea se están tomando el poder legislativo de una manera pero totalmente arbitraria totalmente arbitraria y abren una sesión el día de ayer que estaba convocada hace mucho tiempo y utilizan esta sesión para tratar el tema de la reducción de derechos entonces yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente con toda la sanidad del caso y con toda la confianza que ustedes pues yo les tengo y ustedes tienen la misma confianza y agradezco por esa relación de Guamari entonces hay un pedido formal para que se apoye a esta circunstancia yo quisiera ahí estaba el presidente puede ser que estemos todos oyendo mal y no se diga oyarte puede ser que se le durmió el diablo al vocal del consejo de la judicatura y sea oyarte el ideólogo o puede ser que haya un juez oyarte homólogo del abogado oyarte y eso no lo sepa pero en todo caso mala coincidencia Carla sin duda que sí hay una cosita que me queda una duda doctor y no sé si usted me pueda pues ilucidar esa duda ¿no? ¿cuál es el interés del presidente de seguir manteniendo a la señora Iori a pesar de que ya no tiene la mayoría en la asamblea a pesar de que Pachacuti está pues obviamente dividido ¿realmente le sirve ella ahí sentada en la presidencia de la asamblea? no no en absoluto y y también me sorprende a mí que el interlocutor del presidente incluso para esa reunión haya sido un vocal del consejo de la judicatura y no alguien del ministerio de gobierno apuestos a hacer perversidades en política que las hay generalmente es del ministerio de la política quien hace esas perversidades o sea podríamos decir que el presidente no sabe nada también y que esto de pronto viene por parte de la propia señora Iori ¿no? tomándose el nombre pronto del presidente por eso le digo hay que investigar eso hay que investigar y mucho eso hay que investigar y mucho pero puede ser también que Lazo en su necedad porque es un hombre necio simplemente quiera imponer a la señora Iori para seguirle dando la contra a la asamblea porque si usted se pone a ver Carla Lazo se pelea por intransigente y violento con todo el mundo se pelea con Nebot se pelea con UNES se pelea con la izquierda democrática a Herbas le acusó de pedirle favores tributarios se peleó con los cinco de Pachacútica a los que les acusó de pedirle dinero se peleó con el banquero Fidelegas entonces es un tipo que se abre frente se pelea con la UNES se pelea con la CONAYE o sea no hay que pasar por la casa grande porque Lazo histérico es un peligro y se pelea con todo el mundo yo cicleo los domingos por la plaza grande tengo que irme una cuadra más allá porque si le encuentro a Lazo se enoja conmigo es un presidente histérico sin duda alguna ¿no? un bastante visceral por así decirlo el presidente que nosotros tenemos bien pero bueno no solamente Pachacútica sino otros sectores sociales también están en esta lucha y se van uniendo poco a poco a estas manifestaciones ¿qué tiempo le da a usted a las manifestaciones? el que sea necesario yo creo que el país está el país no tiene opción Carlos o sea no podemos darnos el lujo de esperarle a Lazo un año más porque nos van a matar no podemos esperarle a Lazo un año más porque nuestros hijos no tienen donde estudiar no podemos esperarle un año más porque si a usted se enferma del apéndice o se enferma le da peritonitis porque no tiene donde operarse no le podemos esperar a Lazo más porque las carreteras están desechas y el invierno no espera no le podemos esperar a Lazo más ya no hay cómo entonces si es que esto no tiene visos de solución le digo habría que inyectar esa sensatez patriótica en la arteria de la asamblea para una muerte cruzada o en su defecto caminar en la revocatoria del mandato con el bemol de que la revocatoria no es inmediata pero tenemos un tribunal electoral donde usted sabe que el presidente Lazo tiene algunos amigos ahí también entonces tampoco es algo que nos dé la seguridad de que a pesar como usted lo acaba de decir de que se tome su tiempo se vaya a dar en política Carla no hay amigos créame que en política no hay amigos en cualquier otra actividad humana no hay amigos entonces puede ser por ahí que el señor Pita y la señora Maí cuando el barco se va hundiendo también los que pueden salvarse van saliéndose sí, sí, sí en política no hay amigos en política no hay amigos en política hay convergencias hay intereses hay sentido cívico en el mejor de los casos entonces podríamos decirle al señor presidente que tome atención en lo que está pasando porque si no se pone las pilas los manavitas tienen una gran frase para eso hoy ha amanecido medio manavita me disculparán y me encanta pero soy quiteño a lo mejor se siente aquí tenemos una chonera ah que lindura solo por esta aclaración a mí me encanta para que no se siente impostado carles de chonero pero chonés chonísima asúntes es la palabra que usan los manavitas la verdad que no se ha asuntado no se ha asuntado un año asúntes esa es la palabra bueno pero esperemos entonces que con estas manifestaciones se asunte lo pongan en vereda y camine recto doctor yo tengo una inquietud antes de cerrar esta entrevista el presidente de la república cada que sale al menos fuera del país se lanzó unas perlas pero que nosotros decimos o está gobernando Moreno o está gobernando Guillermo Lazo casi como cuando hablaba Moreno y daba sus declaraciones y mandaba sus perlas pero buenísima la última vez que estuvo en la cumbre de las Américas él habló del plan el famoso plan Ecuador quiere una réplica del plan Colombia que hizo Estados Unidos ese plan que le ha costado a Estados Unidos más de 20 mil millones de dólares eso fue en 1999 creo que Estados Unidos directamente le dio 7 mil 500 millones de dólares a Colombia ¿qué espera Lazo? ¿qué es lo que quiere Lazo? en realidad Lazo planifica o hace su discurso o tiene una guía tiene alguien que le dice lo que tiene que hacer o simplemente se sale de libreto y lanza cualquier disparate porque cuando estuvo en Uruguay nos dijo que nosotros le íbamos a vender banano a Uruguay y que íbamos a comprar leche lácteos carnes a Uruguay pero cada vez que sale el presidente tiene que mandarse una pero de esas que hace estremecer al país no sé no sé si si alguien le prepara el guión a Lazo de hecho lo gravísimo es que los Estados Unidos no le dijeron ni pío o sea él dice voy a pedirle no dijo los Estados Unidos me han propuesto un plan Ecuador no él dijo yo yo voy a proponer de los Estados Unidos un plan Ecuador cric 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 los Estados Unidos no le dijeron nada el embajador le hubiera dicho otra vez y y claro en términos de declaración de política internacional y en términos de política nacional a ver hay que hablarlo de alguna manera que es muy muy visual Lazo es una vaca loca una vaca loca pirotécnica prende la piroteña y corra corra donde puede doctor de mi parte muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en este espacio esperemos que las cosas no creo que vayan a mejorar tan fácilmente aunque el gobierno dijo que ya está pensando el ministro de gobierno creo que lo dijo ayer este sacar el cerco que ya está pensando dijo dijo ya está pensando bien bueno ya hemos avanzado algo ya están pensando no 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 que van a sacar el cerco porque este ya no es necesario porque no hay manifestaciones en Quito pero después en la tarde la cosa se encendió se siguen sumando se siguen sumando es 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 terrible a ver ojalá 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 el país camine hacia mejores tiempos pero hay que entender que ese camino se construye sobre la base de tener un liderazgo claro y si Lazo no es el líder pues Lazo tendrá que dar un paso al costado o por los mecanismos constitucionales o por su renuncia que también es un mecanismo constitucional no por el golpe porque eso agarraría el problema pero hay mecanismos constitucionales muerte cruzada revocatoria del mandato y la propia renuncia al presidente si se siente incompetente que podrían sacarnos de este abismo doctor justamente antes de terminar hablando de la revocatoria de mandato que es un proceso democrático donde se manifiesta que podría asumir la presidencia el vicepresidente pero tenemos un vicepresidente que ni para allá ni para acá también como dicen en Manaví ¿no? está totalmente desvinculado prácticamente de las decisiones y de la política incluso Carlita pero es lo que hay es lo que dice la constitución yo no encuentro causal para revocatoria del mandato del vicepresidente y se lo digo objetivamente no lo encuentro por una sencilla razón no se le puede acusar al vicepresidente de haber incumplido un plan de gobierno porque el vicepresidente la competencia que tiene es la que le delega el presidente pero también pero los miembros del observatorio ciudadano manifiestan y porque le pregunto eso antes de que terminemos la entrevista porque incluso el ministro Jiménez hizo hincapié en eso ¿no? que estaba mal formulada porque aplica también al vicepresidente sin embargo ellos manifiestan que también firmó las propuestas de campaña y por ende también asume responsabilidad no 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 eso sí aclarémoslo de una vez porque hay que aclararlo el binomio presidencial firma el plan de gobierno pero la constitución y la ley una vez que llegan a ser presidente y vicepresidente de la república dice el presidente de la república es la cabeza del gobierno y al vicepresidente de la república le corresponde hacer solo lo que el presidente le delega así es si el presidente no le delega nada la función constitucional del vicepresidente es no hacer nada y estar pendiente eventualmente de una de un encargo de la presidencia de la república ese es el diseño y la arquitectura constitucional quien diga que hay causal de revocatoria del vicepresidente está equivocado me perdonan pero es así lo que les acabo de decir no tiene otra lectura y en caso de una muerte cruzada los dos irán a elecciones o sea no es que se quede el vicepresidente los dos dan elecciones Lazo se queda gobernando por un tiempo por decreto pero en el tema de la revocatoria o en el tema de la renuncia del presidente Lazo a quien le corresponde asumir la presidencia es a borrero aquí ya no hay espacio para los pequeños alarcones la constitución es clarísima doctor tengo la última cada vez que la última ya cuando ya nos despedimos han sido calificados algunos dirigentes o ex dirigentes indígenas el caso de la señora Tibán al señor Kishpe que ayer o antes de ayer fue abuchado cuando caminaba por algún sector de Quito como dirigentes oportunistas que han estado cercano a este gobierno como ver ese panorama de dentro de la Conalle dentro de los de Pachacuti bueno el movimiento indígena tiene también derecha o sea Lourdes Tibán Salvador Kishpe las señoras Lloyd son parte de la derecha del movimiento indígena o sea no hay por qué no hay por qué hacer ese por supuesto pero por supuesto la señora Tibán desde el 2017 ha sido ferviente candidata perdón ferviente auspiciante rectifico no candidata ferviente auspiciante del voto por Lazo en el 2017 y en el 2021 entonces que no igual Salvador Kishpe porque les puede les puede más la comodidad y el buen trato y los beneficios que tiene ser amigo de Lazo que estar cerca del movimiento indígena en todo caso quiero subrayar esto la Conaye es la confederación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador nadie ha dicho que la Conaye sea ni comunista ni izquierda ni progresista hay sectores en la Conaye y en el movimiento indígena que son progresistas hay sectores en la Conaye y movimiento indígena que son parte de iglesias evangélicas por ejemplo habrán sectores del movimiento indígena que son parte de su religión y sus culturas ancestrales y hay gente de derecha también entonces no veo porque inconscientemente estamos asociando Conaye con izquierda eso no es verdad y la señora Lazo perdón la señora Tibán el señor Kishpe y la señora Dori pues son muy muy de derecha y muy de Lazo no es el caso como lo dijo aquí Pedro Moncada hace pocos días de Carlos Vera que fue parte de Alfaro Vive y que soñaba con ser guerrillero y resulta que ahora él dice me sorprendo verlo del otro lado algún rato quisiera conversar con Pedro Moncada esto un poco ya para hacer a la cosa no le conozco no le conozco a Pedro Moncada ¿qué le parece si le planteo un diálogo con los dos aquí en este espacio? me encantaría me encantaría porque de Pedro Moncada la única referencia que tengo es aquel libro que escribió un chico quiteño que se llama Santiago Aguilar sobre Arturo Jarrín y tiene como fuente también a Moncada entonces he leído lo que dice Moncada pero no le conozco a Pedro Moncada pero me hizo acuerdo que efectivamente cuando el señor Vera estudiaba Derecho en la Universidad Católica mayor a mí muchos años le dio por ser Karate que eso sí es cierto así es verdad entonces 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 de ahí de este hecho que es digamos que frívolo trivial parto a una reflexión de que sí seguramente en esos años Pedro Moncada efectivamente se entrevistó con Carlos Vera ahora que Carlos Vera haya pedido ser parte del de Alfaro Vive o haya querido ser guerrillero tengo mis dudas por eso sería simpático un coloquio no tan político más bien un tema histórico con Moncada quien se lo voy a plantear por favor si ustedes pueden mándenle un abrazo no le conozco la única referencia mía es esta esta presencia muy fuerte de él en un libro bastante bueno escrito por Santiago ahora sí doctor muchísimas gracias gracias doctor a ustedes siempre carleta Jaime un abrazo grande y que todos tengamos un abrazo y espero que vaya Manaví sobre todo que pruebe una rica tonga puede ser ya que está soy fanático de la comida manavita soy fanático de la comida manavita la comida manavita me alegra el alma y el humor de los guayaquileños también un abrazo grande gracias gracias al doctor Ramiro Aguilar por la entrevista Ramiro Aguilar y el amor de la comida manavita y el amor de la comida manavita